altamente en este tema. Algunas recomendaciones para nuestros vecinos, don José Pina. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días. Oficial de la PNC, de los bomberos municipales, comisario municipal. La verdad, pues, estamos muy entusiasmados por este cargo que se nos ha dado, pero ojalá que mi recomendación a la población es que colaboren con nosotros. Como Junta de Seguridad Municipal, pues, ya estamos coordinando con la PNC, con la Policía Municipal y también con los bomberos municipales para un servicio mejor, para una seguridad mejor a nuestra población. Estamos ya también patrullando nuestro pueblo. Ya por la noche, desde anoche salimos y también queremos darle la recomendación a los padres de familia a que vigilen a sus hijos, que no salgan altas horas de la noche, porque desde anoche se vio que hay dos menores de edad que andan por las calles, entonces ellos no tienen por qué andar en las calles a estas horas. Así es que lo que les pedimos es su colaboración hacia la PNC, hacia la Policía Municipal y a los bomberos también que están colaborando con nosotros. Lamentamos también lo que pasó en el cementerio, que también estamos viendo que no vuelven a pasar esas cosas, pues, ya desde anoche también estamos vigilando las cosas que está pasando en nuestra población. Así es que, señores, una recomendación de parte de la Junta de Seguridad Municipal es que si salen a viajar, que no manejen sus hijos, que no manejen los niños menores de 14 o de 13 años, que los hemos visto manejar y ojalá que hoy no ponga en riesgo la vida de una familia en mano de un niño de 12, de 13 o de 14 años. Que el que maneje que tenga licencia para que sea responsable para el viaje de ustedes. Así es que, señores, esa es la recomendación que les da la Junta de Seguridad Municipal. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde.